Bueno, esa jornada que se hizo con niños, niñas y adolescentes fue muy pero muy interesante porque es la opinión de ellos la que cuenta en ese momento, por eso hablamos de participa en la gobernabilidad porque su participación es valiosa. Entendiendo que una de las actividades que une a toda la población acandilera, tanto niños, niñas y adolescentes como también a las familias enteras, entonces me ocurrió la iniciativa con el apoyo de unos amigos de la capital en Bogotá, en reunión, arrancar un campeonato denominado la Copa de Fútbol Rescatando Valores por la Paz. La convocatoria está abierta a partir del 24 de enero y estará hasta el 10 de febrero. Todos los equipos interesados se pueden inscribir en el INDER, queremos que haya muchos equipos, no solo del área urbana sino también del área rural. Este campeonato va a permitir integrarnos, la dinámica es que cada equipo tendrá un uniforme de los equipos del país reconocidos y estará divididos por edades para que hayan cuatro modalidades que permitan enfrentarse en esta copa durante todo el año y sacar resultados al final del año donde los ganadores serán premiados, pero sobre todo lo que espera la Administración Municipal es que durante todo 2018 tengamos un motivo para reunirnos, un motivo para compartir y un motivo para hablar de valores que nos permitan unir las familias y rescatar eso que ya se ha perdido y es la integración familiar. Esperamos que todos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes se inscriban en este campeonato que va a ser todo un éxito con el concurso de ustedes.